El libro de la sabiduría Escuchen Reyes, y entiendan, aprendan soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos, y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes ese poder, el Altísimo, la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes, y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino, y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes, en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño, por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos, ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios, y no pequen. Porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor, serán reconocidos como justos. Y los que aprenden a cumplir su voluntad, encontrarán defensa. Pongan, pues, atención a mis palabras. Búsquenlas con interés, y ellas los instruirán. Levantate, oh Dios, y juzga la tierra. Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo Todos, moriréis como cualquier hombre. Caeréis príncipes como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos, y a gritos le decían, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos. Y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? Los otros nueve, ¿Dónde están? No ha vuelto más que este extranjero, para dar gloria a Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.